Está bien, me gusta esto de mejorar la condición física y además lo explica, gracias a las constantes saltos a máxima velocidad. Trabajar desplazamiento de velocidad mediante saltos potentes y rápidos, llegar al primero y conseguir los 6 puntos en cada carrera. Tener el mayor número de puntos al finalizar las 3 carreras. Muy bien, el objetivo está muy bien puesto. Perfecto. Los gráficos no están tan bien porque realmente esas líneas son como si fuesen lanzamientos. Tenéis que poner líneas, flechas que no sean gordas, sino que es una sola línea. Y la otra cosa, habéis puesto conos y aquello que hay allí son conos rojos. ¿Son conos chinos? ¿Eh? ¿Los conos de las 7? Sí, 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 vale, vale, perfecto. Vale, más o menos bien. Lo que no sé es por qué le habéis quitado a algunos, lo ha encabezado y he puesto eso, pero bueno, no está mal. El juego conlleva en intensidad alta por la velocidad. Justamente lo que quiero que pongáis es por qué tiene intensidad alta. No que digas que el juego conlleva evitar verborrea. Ya tenemos con el símbolo que tiene intensidad alta y que tiene gasto energético alto. Poner el por qué, ¿de acuerdo? El por qué en las clasificaciones y eso. Incluso ha dado tiempo a poner algunas cosas de los puntos y tal. Vale, pues un mal apoyo, pues bien, está más o menos aceptable. Me parece bastante, o sea, para ser la primera vez bastante correcto. Empezar ya. Esperadse, esperadse. Vamos a colocar seis conos aquí, así que con seis grupos de cinco o seis personas. Que no vamos a dividir entre grupos, vamos a hacerlo todas a la vez. La primera hace una carrera. De cono a corres, de paradigma. Así es, y poniéndose cinco en cada corres. Y poniéndose cinco personas. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¡Gracias! 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 Una más, ¿qué valor? Un salto por dos. ¡Este es 5 mil de metros! 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 ¡Gracias! 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 Un minuto y acabamos. Se lo ha dicho que no da tiempo, pero se está empeñado en pinta al juez. Venga, rápido, 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 ya, venga, rápido, ya. ¡Eh! Sí, sí, avanzando. no, no, si lo que llega es que todo el mundo parado, o sea, ahora cuando llegan todo esto, se da cuenta que ¿qué hace todo el mundo? parado vale, eh dale como estáis, quieto quieto, quieto 30, 4 30 paradas, 4 haciendo actividades físicas ese es lo que tenemos que solicitar objetivos, motor, más dejadas va a poder hacer actividades ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!